Saludos apostadores, son las 2 y 30 de la tarde, le damos la bienvenida al sorteo 4301 Super Astro Sol para este sábado 23 de julio, supervisan nuestro sorteo, delegados de Col Juego, Secretaría Distrital de Gobierno y Super Astro juegan ya las balonteras con su autorización, apostadores mucha suerte, recuerde que usted puede ganar 42 mil veces lo apostado si acierta las 4 cifras y el signo zodiacal, mil veces lo apostado con las 3 últimas cifras y el signo o 100 veces lo apostado con las 2 últimas y el signo, ganadores atentos, su número es 3, 1, 8, 5 y el signo es Sagitario verifiquemos, ganadores de Super Astro Sol, 3, 1, 8, 5, Sagitario, 31, 85, signo Sagitario Delgado, ¿es correcto el resultado? Correcto ganadores, felicitaciones, consulten los resultados en nuestra página Super Astro, el astro que te hace millonario felicitar